La Academia de Taiwando Tigres Blancos dirigida por el seleccionado estatal y nacional Israel López, presidente fundador quien cuenta con una experiencia de 33 años promoviendo y difundiendo este arte marcial, quien transmite sus conocimientos a nuevas generaciones sobre la avenida Morelos, reconocieron a un comunicador y a un promotor deportivo quienes desde sus trincheras siguen en apoyo en la difusión. Con presencia de padres de familias, deportistas y de los profesores, Israel López hizo mención de los invitados especiales, Luis Arturo Cornejo, presidente del Círculo de Informadores del Estado de Morelos, IDEN y José Luis Huerta Romero. Israel López agregó que José Luis Huerta Romero, tras su paso por la dirección del Deporte Municipal de la Capital del Estado en la Administración de Jorge Morales Barut, dejó una profunda huella ya que dio mucho a todas las disciplinas deportivas. Son una parte fundamental quienes están al cuidado de sus hijos y que los apoyan para que se puedan desarrollar. y qué mejor que ser una actividad deportiva que eso nos va a formar con personas, tanto hombres como mujeres de bien. Yo el único mensaje que les quiero brindar, y si me lo permiten, es que me da gusto que después de la pandemia podamos venir a un recinto deportivo y ver a todos estos niños y jóvenes que vivimos tiempos difíciles, pero afortunadamente estamos saliendo adelante. Qué es lo que sucedió y qué ha sucedido últimamente en nuestro estado, en nuestro país, en nuestro mundo, que se han extravido los valores, esos valores que la vida nos da, el respeto, la convivencia, la honestidad, el cariño, el amor, y con esto de la tecnología, muchas veces los niños se pierden porque obvio son muy inteligentes, pero dónde está ese amor a sus padres, ese compañerismo entre niños, y pues muchas veces pasan cosas así como desapercibidas porque yo he visto que nos juntamos a la hora de la comida, o a la hora de convivir, y todo el mundo un día está agarrando su teléfono, y ni hola se dice entonces, yo los invito a todos para que dejemos el saludar en nuestros bolsillos, o en otra parte, convivir, y los invito a todos padres de familia a que nos ayudemos entre todos los adultos. Por su parte, José Luis Huerta Romero, sorprendido y contento, agradeció este gesto, quien dijo, es una escuela muy competitiva con mucho futuro. En su intervención, Luis Arturo Cornejo señaló que los padres de familia han sido una pieza clave para que se pueda desarrollar en cualquier actividad deportiva, ya que contribuyen a ser mujeres y hombres de bien. Tigres Blancos otorga el presente reconocimiento al ingeniero José Luis Huerta Romero por su inalcanzable laboral en el deporte morelense, consolidando los sueños y expectativas de las grandes estrellas y figuras, tanto estatales como nacionales de nuestro estado, a través de sus valores y compromisos con el deporte mexicano. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, por favor. Nia Pavia, de 12 años de edad, lleva 8 meses entrenando Yesinta Naranja, tiene un evento en puerta en el puerto de Acapulco Guerrero. Bruno Mariachi de la Torre, con 6 años de edad, de cinta amarilla y desde los 4 años practica esta disciplina. Diego Osvaldo Martínez González, con 12 años de edad, lleva 4 meses practicando Yesinta Naranja, quien dijo que esta disciplina le ha ayudado a forjar un carácter más competitivo. Gretel, con 10 años de edad y cinta naranja, menciona que le ha ayudado el acondicionamiento físico y que recomienda esta academia a todo el público en general. Cabe resaltar que tuvieron la participación de varias academias que acudieron de la Ciudad de México, Estado de México, así como de Morelos, con la intención de seguir mejorando el nivel, ya que tienen en puerta varios eventos deportivos. Academia, que está sobre Avenida Morelos, frente a la Comercial Mexicana, donde acuden niños desde 3 años, jóvenes y adultos, con horarios de lunes a viernes por la mañana de 8 a 10 y por la tarde desde las 16 a 22 horas.